Treintena a San José, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de bendiciones. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Treintena a San José, día 28. ¿Qué gracia especial esperas obtener en esta visita? Hoy quiero llevarte a Jesús porque es importante que conozcas el lugar donde vive y acudas a él siempre que estés triste, cuando te sientas enferma o hayas perdido la ilusión de vivir. Jesús es el único camino que debe recorrer. Es la luz potente y más radiante del cielo que ilumina tus pasos para que no tropieces y caigas. Es fuente de gracia y de misericordia que nunca se acaba. Es la roca firme en la que debes cimentar tu casa, porque de lo contrario cualquier viento suave la puede derribar. Es el león de Judá que te defiende de Satanás o de cualquier demonio que quiera atacarte. Jesús es la llave de la eterna salvación. Es la puerta angosta por la que debes entrar. Es el rey más poderoso de todos los reyes de la tierra. Hoy que has venido de nuevo a mi taller, descansa un poco, ponte cómoda y olvídate del tiempo, porque tengo muchas cosas que enseñarte. Porque mi mayor ilusión es verte crecer en santidad, puesto que para heredar el reino de los cielos debes de ser santa como el santo de los santos. Debes de vivir estrictamente el evangelio y amoldarte perfectamente a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué gracia especial esperas obtener en esta visita? Porque bien sabes que a través de mi intercesión todo lo alcanzas. El corazón de Jesús no se resista a mis pedidos. Escucha la oración de todos mis debutos. De sus santas llagas se desprende un suave perfume para eclipsar de amor los sentidos de todos aquellos que vienen directamente a mi taller a encontrarse conmigo. No olvides darle me gusta en la manito izquierda y compartir para que más personas tengan la oportunidad de aprender a orar. Gracias. 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 Gracias.